Un poco viviendo esta Semana Santa, que hemos iniciado el domingo con la celebración de Ramos, como la gente ha podido seguir a través de los distintos medios de comunicación, a distintas las redes, y poder también vivir de una manera distinta, como yo digo en casa, este año, la Semana Santa. Esto se da prácticamente en el mundo entero. Y bueno, y entrar de lleno un poco a lo que mañana vamos a iniciar, que se llama El Tribio Pascual, que es jueves, viernes y sábado santo, que es lo central de no solo de la Semana Santa, sino también lo que vos hacías en la introducción antes de que yo salga al aire, o mejor dicho, que comience a hablar, es decir, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces un poco disponernos en el día de hoy, en el día de mañana, para la tarde del jueves entrar de lleno a vivir el Trido Pascual. El Trido Pascual. Bien. ¿Y cuáles son las celebraciones que se avecinan, digamos? Teniendo en cuenta ya mañana jueves, que estamos... Bueno, toda la semana es importante, pero digo, hay fechas claves. Sí, sí. Hay fechas claves, como lo decíamos, el jueves, que es mañana. Mañana la Iglesia celebra la institución de la Eucaristía, es decir, Jesús, al celebrar la última cena, antes de comenzar el Camino de la Pasión, nos deja su presencia en la Eucaristía. La institución del sacerdocio ministerial, es decir, Jesús da el mandato a sus apóstoles, y de allí podríamos decir, y vio otra vez una palabra que utilizaba siempre Monseñor Arancedo, es decir, Jesús crea, dice, un sacramento para sí mismo, es decir, el sacerdocio. Y después, el tercer aspecto del Día Jueves Santo es la caridad, esa caridad que se nos invita a hacer para nuestros hermanos con un gesto, que muchas veces y tradicionalmente era, no sé, acá en la zona esta de San Carlos, pero era llevar un alimento no perecedero a la misa o durante estos días al templo para nuestros hermanos más necesitados a través de Cáritas. Un poco esos son los tres aspectos de mañana jueves en la misa de la Cena del Señor, un poco así se llama la misa del Jueves Santo, misa de la Cena del Señor, en latín sería Inchena Dominion, la Cena del Señor, que va a ser a las 19 y 30 horas aquí en el Templo Parroquial, que, bueno, va a ser transmitida a través del Facebook de la parroquia y, bueno, desde las otras FM del pueblo. Bien, ¿el viernes? El viernes, bueno, el viernes contemplamos la muerte de Jesús, la pasión y la muerte de Jesús. Es un día un poco de, para la Iglesia y para todos nosotros los cristianos, un día de oración, de recogimiento, recordar que es día de ayuno y de abstinencia y que también tenemos esa libertad en nuestro corazón y en nuestra vida de que la abstinencia la podemos hacer con aquello que a veces por ahí más nos cueste. ¿Se acuerdan que antiguamente era la abstinencia de carne, pero después la Iglesia abrió ese gran abanico, no hace mucho tiempo, a que uno puede cambiar esa abstinencia de carne por otra cosa que me cueste mucho más y ofrecerla al Señor. Entonces, día de ayuno y de abstinencia. O sea, ayuno no significa levantarme y no desayunar nada y estar hasta el mediodía, no, porque ahí estoy atentando contra mi salud, me puedo desmayar, me puedo descomponer, etc. Es decir, el ayuno significa, bueno, algo más simple, algo también que por ahí puede ser que no me guste desayunar, no sé, pongo un ejemplo, no sé, no me gusta el té negro. Y bueno, ese día tomo té negro como un ofrecimiento. Y el ofrecimiento, tanto del ayuno como de la abstinencia, en esto no verlo como algo que lo tengo que hacer, que me cuesta, sino el ofrecimiento va por mi vida, por mis errores, por mis equivocaciones, ofrecerlo por esto que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus en nuestra patria, en el mundo entero. Es decir, descubrir por cuál cosa yo puedo ir ofreciendo justamente el ayuno y la abstinencia. Y bueno, y el viernes se centra la iglesia, se centra en lo que es la liturgia de la palabra. Cuando digo la liturgia de la palabra, me refiero a la liturgia de las horas, que son las oraciones principales de la iglesia, la oración de la mañana, llamada laude, la oración de la tarde, llamada víspera, el oficio de lectura, y bueno, las horas intermedias que la iglesia tiene. Pero para todos nosotros, los cristianos, nos centramos en la celebración de la tarde, que es la celebración de la pasión y la memoria, el recuerdo a la Virgen en sus dolores, que va a ser a las 17 y 30 horas, también transmitida por el Facebook y también por las redes sociales, aquí desde el Templo Parroquial. Entonces es otro aspecto para tener presente y para ir agendando por ahí horarios y también las fechas.